Mi amor Tú solo quieres que muera bebiendo por ti Con tristeza entre bares, cantinas y rones Llegas siempre a traerme nuevas ilusiones Para hacerme creer que aún existe ese amor que yo siempre he anhelado Yo muchas veces no quisiera verte ya más Y me duele el que ya no quiera volverte a recordar Sofro mucho al saber que este amor va muriendo Y ver que poco a poco se acaba la ilusión y la felicidad No sé hasta cuándo te siga aguantando Porque veo que este amor ya no me está gustando Y es que yo no quiero sufrir más en la vida Ni tampoco que sangre en la herida Que me llena de este sin sabor Oye tú dime qué es lo que quieres de mí Oye tú dime qué es lo que quieres de mí Yo te vivo preguntando por qué te portas así Por favor dímelo pronto qué es lo que quieres de mí, de mí Oye tú dime qué es lo que quieres de mí Tú de mí, de mí Oye tú dime qué es lo que quieres de mí Ay apriétame, abrázame, dame un beso mamacita Yo quiero tus labios rojos, quiero besar tu boquita bien rica Oye tú dime qué es lo que quieres de mí Oye tú dime qué es lo que quieres de mí Oye tú dime qué es lo que quieres de mí Oye tú dime qué es lo que quieres de mí